Pues, mira, no debería ser, porque es una embajadora mérita, y desde luego puede tener la opinión que ya tiene su derecho, pero no debes, me parece muy sui generis y cuestionable, que esté cuestionando al gobierno del que formó parte, porque yo le diría, bueno, pues ¿por qué no lo dijiste en su momento eso? ¿Por qué ahorita después de? Entonces, México logró sus objetivos, no tuvimos aranceles, no tuvimos que firmar un tercer país, seguro que no queríamos, ni lo firmará México nunca, y hoy tenemos el respeto en Estados Unidos y en todo el mundo. Gracias. Gracias, canciller, gracias, presidente.